Esta vez Sinaloa les damos la más cordial bienvenida y a nombre del secretario Javier Lizárraga Mercado, secretario de Economía, les hacemos llegar un atento saludo a sí mismo de parte de la maestra Moray Mayacín Campumane, subsecretaria de Gestión de Fondos y Financiamiento. Su servidora Mónica Cárdenas estará con ustedes esta tarde, en donde, pues antes que nada, agradecerle aquí a nuestro invitado de esta tarde, al ingeniero Miguel Muñoz Schubert, por aceptar la participación en darnos esta capacitación sobre marketing en Instagram. Antes de dar inicio a la capacitación del día de hoy, les vamos a pedir de favor, en el chat, quienes estén interesados en tener copia de la presentación que se hará el día de hoy, que nos anoten por favor su nombre y su correo electrónico para hacerles llegar la información que se va a impartir. Y bien, antes de dar inicio con la plática y cederle los micrófonos al ingeniero Schubert, quisiera dar unos anuncios respecto a otros programas que tenemos aquí en la Secretaría de Economía, que se están trabajando especialmente para emprendedores y empresarios del Estado. Y como número uno, pues tenemos todas las capacitaciones que se están dando semanalmente a través de Webinar Puro Sinaloa, los invitamos a que consulten en la cartelera. Tenemos temas muy diversos que pueden ser de su interés, como el que vamos a tener el día de hoy. También los invitamos a que consulten el portal que tenemos de Consume Sinaloa, que es una vitrina virtual de productos y servicios sinaloenses, que esto pues ayudará a mejorar la economía aquí en la entidad, y que también nos va a ayudar para impulsar los productos y los servicios que tienen a disposición todos los empresarios sinaloenses. Ayúdenos para poder salir más adelante de esta pandemia y ayudar a que la economía mejore en todos los empresarios. Como punto número tres, también tenemos lo que es el distintivo PASE para todos aquellos negocios que ya iniciaron reapertura. Bueno, pues este es un distintivo que está otorgando la Secretaría de Economía, que es un protocolo de seguridad sanitaria para dar confianza a los clientes que visiten nuestros negocios, que tengan ellos la garantía de que el lugar que están visitando cumple con todas las medidas sanitarias dictadas por la autoridad. Y como punto número cuatro, tenemos a disposición el call center de la Red de Unidades Rápidas de Gestión Empresarial, las URGES, en donde a través de la línea telefónica o bien en el portal que hemos habilitado para todos los empresarios de Sinaloa, pues puedan ayudarles en la gestión de trámites para sus negocios. Si tienen alguna inquietud por abrir un negocio o bien ya están operando y no saben cómo realizar algún trámite, pueden llamar a este call center, que es con la línea 800-000-4343, o bien hacerles consultas a través de nuestro portal urge.gov.mx. Y pues bien, para continuar ahora sí con el tema del día de hoy, me voy a permitir leer una breve semblanza de nuestro invitado del día de hoy. Nos acompaña el ingeniero Miguel Ángel Muñoz Schuber Ramírez, él es ingeniero en sistemas, es egresado de las universidades Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería, Ciencias Sociales y Administrativas, UPIXA, de IPN, así como por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Es maestro en Ciencias de la Computación por la Escuela George August Universit Göttingen, de Göttingen Hessen, Alemania. Tiene una amplia experiencia laboral en varias dependencias gubernamentales y el sector privado. En proyectos relacionados al área de sistemas, análisis de procesos sistemáticos, desarrollo de software y redes. Actualmente desarrolla aplicaciones a la medida, desarrollo de e-commerce, manejo de servidores virtuales. Y pues bien, sin más preámbulo, le cedemos el uso de la voz al ingeniero Miguel Ángel. Muchas gracias, ingeniero, por estar aquí con nosotros y adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos. De antemano les agradecemos que hayan asistido a este webinario. Y pues voy a compartir aquí una pantalla para dar inicio a la presentación. Y esperando, obviamente, que estemos bien todos, sobre todo de salud. Porque con estas cosas que nos invaden hoy día, pues ya no sabemos qué hacer más que lo más prudente que tenemos que hacer es cuidarnos. Entonces, de antemano, mucha salud para todos. Entonces, voy a compartir la pantalla para que podamos darle seguimiento a esta presentación. Bien, pues a nombre de la, te doy las gracias a lo que es la, al gobierno del estado de Sinaloa y a la Secretaría de Economía por hacernos la invitación a dar este webinario. El cual, pues es de marketing por Instagram. Entonces, voy a dar inicio a ello. Para ello, voy a leer una frase que anteriormente ya la había comentado. Y es así, que cuelgas en las paredes de tu mente. Que va, pues obviamente relacionado a la filosofía de la publicación y lo que son los muros. Esta frase es de E.B. Arnold. Ella fue una fotógrafa, ¿sí? Pues famosa por trabajos como fotografiar a Marlene Dietrich, Marilyn Monroe. Hacer trabajos como con Clark Gamble, Paul Newman, entre otros, ¿no? Entonces, como el bebiario cultural. Entonces, vamos al tema de nosotros, que es prácticamente, ¿qué son las redes sociales? Bien, las redes sociales en sí son plataformas digitales, aunque todos las usamos, ¿sí? Pues técnicamente estas son formadas por unidades de individuos, que de alguna forma tenemos lo que son intereses, actividades o relaciones en común, ya sea amistad, parentesco, trabajo, etc. Las redes sociales nos permiten de alguna forma estar en contacto entre las personas y funcionan, vaya, como un medio para comunicar e intercambiar información. Los individuos no necesariamente nos tenemos que conocer, digo, lo prudente sería conocernos, pero hablando de negocios, pues no tenemos la fortuna de conocernos en persona a todos. Entonces, las redes sociales nos ayudan a esto. Y, pues, a través de ellas, pues, se genera lo que son, se genera un beneficio o se crea una comunidad virtual. Ahora bien, ¿qué tipo de redes sociales existen? Porque ya sabemos y usamos el día de hoy bastantes, ¿sí? Pero, ¿qué tipo de redes generales existen hoy? Hay dos tipos de redes sociales. La primera se puede definir en horizontales o genéricas, que son aquellas redes sociales que no poseen una temática determinada, vaya, apuntan a todo tipo de usuario. Estas redes, por lo general, funcionan como medios de comunicación, intercambio de información o entretenimiento, como lo es, por poner ejemplos, Facebook o Twitter, ¿no? Ahora bien, lo que son las redes sociales verticales, son aquellas redes sociales que relacionan a personas con intereses específicos en común, que puede ser música, hobby, este, deportes, trabajos. Instagram, por ejemplo, es una red social de este nivel, que la temática principal, pues, es la fotografía. Y dentro de las redes más famosas verticales, pues, se encuentra lo que es LinkedIn, que involucra a individuos que, de alguna manera, comparten un ámbito laboral. El origen de las redes sociales comenzó más o menos en la década de los noventas, y, pues, con la aparición del triple W, ¿sí? Este, con esta tecnología se facilitó el acceso a un gran número de individuos en Internet. Y, pues, en esta temática, que fue más o menos a mediados de los noventa, pues, empezó un crecimiento de redes sociales. Aquí vemos una cronología general de algunas redes sociales. Muchas de ellas, hoy día, o han dejado de estar, este, o simplemente tienen un volumen muy, muy bajo de usuarios. La primera red social, por llamarlo así, fue una red social que se llamaba Classmates, ¿sí? Esta es considerada la primera red social, y fue creada más o menos en el 95, por un estadounidense. Esta red social buscaba, de alguna manera, pues, integrar a excompañeros, ¿sí? De la universidad. Y, pues, el proyecto fue tan exitoso que comenzaron a surgir otras redes sociales, donde la función era reunir amigos y conocidos. Una de ellas, que hoy día, pues, todos la usamos, pues, es Facebook, ¿sí? Facebook, técnicamente, está basado en esta ideología. Por ejemplo, en el 2002, en el 2011, se creó Snapchat. Esta red, lo que empezó a popularizar fue la mensajería, ¿sí? Esta red empezó con la mensajería. No tuvo una gran popularidad de, como tal, vaya, tuvo su nivel. Pero, en ese tiempo, pues, fue una de las redes con mayor crecimiento. Y quedó atrás cuando Facebook empezó a adquirir redes sociales, como lo fue Instagram, que fue en el 2012, y en el 2014, WhatsApp. Cabe mencionarles que Instagram, este, pues, fue adquirido, nada menos y nada más, por mil millones de dólares, en abril del 2012. Se creó en el 2010, ya se imaginarán la alegría de los creadores. En dos años, pues, técnicamente, se estaban haciendo millonarios con esto, ¿no? O había dado frutos muy rápido a su red social. Ahora bien, ¿cuáles son las redes sociales más usadas en este año? Bueno, segunda empresa es WeAreSocial y HotSuite. Estas son las redes sociales más usadas. Obviamente está Facebook. YouTube, ¿sí? Está como una red social bastante fuerte. Se ha defendido. WhatsApp. Ni se diga, WhatsApp, pues, yo creo que es uno de los medios de comunicación más utilizados. Está integralmente lo que es Messenger, como tal. Hay mucha gente que usa Messenger nada más, dentro de Facebook. Está lo que es el WeChat, digo, aunque no es algo que usemos la mayoría. Después, posteriormente, viene Instagram. Y después ya vienen otras redes sociales. Entre ellas, una que, pues, ha llamado mucho la atención, que es TikTok. Estas cifras que vemos aquí, pues, son millones de usuarios activos mensual. ¿Sí? No se confunda con el número de usuarios total que tiene la plataforma. Este es el uso de usuarios activos mensualmente, que es el Motley Access User, que es una medición que se da en este tipo de esquemas. Y, pues, como les mencionaba, este año, pues, en años anteriores, ya ahorita con más fuerza, TikTok, pues, es el que viene siguiendo los pasos. Este, y vaya, es una red social que nació, es una red social de China. Curiosamente, hay muchas cosas que vinieron de China este año. Entonces, esta red social se basó, su estructura se basó en lo que hacían un poquito las historias de lo que hace Facebook, de lo que hace Instagram, de lo que hace WhatsApp. Y, pues, es una red social muy divertida que, por lo general, la mayoría de los jóvenes la están usando, ¿no? No hay que perderle la vista. Mucha gente dice que va a desaparecer. Yo digo que va a tener un éxito porque sí tiene muchos seguidores y tiene mucha, mucha, este, afluencia. Pues, esta red se afilió con otra empresa que se llama Musical.ly.ly y, pues, con eso logró la combinación de los videos, la música, pues, hicieron una combinación interesante que hoy los tiene por ahí en un buen nivel, ¿no? Ahora bien, Instagram, volviendo al tema de Instagram. Actualmente dice que tiene 100 mil millones de usuarios activos, ¿sí? Y estos usuarios pudiera ser, esta cifra pudiera ser engañosa porque la empresa a la fecha, o sea, Instagram, no ha dado las cifras reales como otras redes sociales, como es Facebook, Twitter, que ellos reportan. Mientras esto no, no sea, este, oficial, pues, este es el número que tenemos, que son 100 millones de usuarios que se conectan cada mes a esta plataforma, ¿no? Por lo tanto, si tú te estabas preguntando que Instagram solo servía para fotos o cosas así y que no te es de utilidad, yo te recomiendo que sería una buena, una buena opción echarle un ojo y voltear a verla porque tiene, tiene buena, buena afluencia, ¿no? En nuestros países, en América, vaya, según las estadísticas, Brasil lidera este ranking, ¿sí? Con 84 millones de lo que son usuarios y México, pues, está en segundo lugar con 27 millones de usuarios, ¿no? Y cabe mencionar también, pues, no, no, no por nada, pero, bueno, las mujeres siempre nos llevan la ventaja en muchas cosas y en este caso, pues, hasta, hasta mayo del 2020 representaban un 54% de los usuarios de Instagram en México. Vaya, mientras tanto, este, por ejemplo, ahí, perdón, en lo que es Facebook, por ejemplo, también, también manejó un número, un porcentaje bastante alto en lo que son las, el uso de la plataforma en cuanto a las mujeres se están conectando. Por ejemplo, voy a mencionarles como dato curioso que en Instagram el, el hombre más seguido, este, o que tiene más seguidores es, Cristiano Ronaldo, ¿sí? El futbolista que tiene actualmente 219 millones de seguidores, ¿sí? Mientras que en el caso de las mujeres, ¿sí? La cantante Ariana la Grande trae alrededor de 180 millones de seguidores, o sea, son, son buenos números, ¿sí? Este, ahora, ahora todos se miden en likes, en los seguidores que tengan. En México, por ejemplo, a partir del 2020, de marzo del 2020, la cantante mexicana Kimberly Loaiza, a lo mejor muchos, muchos la deben de ubicar, fue la primera influencer en Instagram, ¿sí? Ya que trajo alrededor de 7 millones de seguidores. Y vaya, pues, son números que hacen, que hacen de, hoy día, marcan la pauta en una, en una influencer, en una persona para que, para que se convierta en marca, ¿no? Otro dato curioso, por ejemplo, en Instagram, las, las primeras 5 fotografías que se publicaron en México, este, una de ellas es un pozole, ¿sí? Faltó el menudo, pero, pero en una de ellas aparece el, el pozole, ¿no? Fue una de las primeras fotos que figuró como, como una cuenta de, en México, ¿no? Y vaya, pues, aparece el COVID, ¿sí? Aparece el COVID en marzo del 2020 y en medio de este brote, el 72% de las publicaciones en Instagram mencionaron de alguna manera la palabra coronavirus o COVID-19, ¿sí? Muchas de ellas nada más tenían una foto, ¿sí? Un 72% tenían una foto nada más. Y el otro porcentaje aproximadamente tenía lo que era un carrusel de fotografías, pero integraban lo que es, lo que es esa palabra. Dato curioso, gente se colgó de esto, pues, para hacer publicidad y atrajo, pues, más seguidores. Entonces, de alguna forma esto es aprovechar, pues, en cierta manera las, las tendencias que hay para poder hacer de esto, para poder posicionar nuestras marcas en una fotografía y que tenga más like, ¿no? Bien, Instagram como tal, pues, ya no es una aplicación, pues, es una, es una red social estadounidense que actualmente es propiedad de Facebook, cuya función es, eh, principal es poder compartir fotografías y videos, pues, entre, entre usuarios. El primer nombre que se le dio a la plataforma, a Instagram, fue The Burn. La verdad es que esta, esta aplicación no logró ver, no logró ver la luz, porque el nombre, pues, era muy complicado y aparte era un gusto personal de uno de sus creadores por, por, por una marca de whisky, ¿sí? Entonces, no, no tuvo, no tuvo éxito y se convirtió como, se quedó como Instagram. Sus creadores, como les comentaba, este, bueno, es Kevin Systrom y Mike Rieger y ellos lanzaron la aplicación en el 2020, pues, imagínense, dos años después, este, Facebook estaba adquiriendo la plataforma. La primera fotografía que se publicó en Instagram fue Kevin Systrom, ¿sí? Así como, como también de YouTube, su creador publicó un video. Él, en este caso, el creador de, de Instagram, creado, puso una fotografía de una maquinita de videojuego, ¿sí? Esa fue una de las primeras fotos que se publicaron ya, eh, como la primera fotografía en Instagram. Bien, ¿cómo funciona Instagram? Para que sea una, una cuenta exitosa. Principalmente, eh, Instagram se basa en un nicho o en un grupo de personas que, de alguna manera, tienen una, una característica similar. Y esto es la diferencia entre una cuenta exitosa y una cuenta, pues, pasiva. No vamos a decirle de fracaso porque, finalmente, todas las cuentas que están ahí, pues, las creamos con, con una intención inicial de, de atraer gente, de mostrar algo que teníamos, mostrar algún producto, no lo sé, ¿no? Pero la diferencia entre, entre crear una cuenta exitosa y, y, y una cuenta pasiva, de tener una cuenta exitosa o una pasiva, pues, es, finalmente, tener una cuenta, eh, convertir en una cuenta, ya sea cuenta personal o empresarial también, eh, porque no solo puede ser a nivel empresarial. Vamos a hablar mucho de lo que es, eh, a nivel empresarial, pero puede ser también que ustedes tengan su cuenta de Instagram general y, y la usen como tal. Bien, pues, lo que diferencia de esto, pues, es el grupo de personas, eh, como les mencionaba, o las características similares que están buscando. Y es lo principalmente que tenemos, lo primero que tenemos que hacer. Es elegir el nicho para definir la audiencia o el público al que queremos llegar. Sí, y esa es una clave fundamental en lo que es el, el marketing en Instagram. Por ejemplo, si a las personas les gustan los perros, pues, voy a hablar de perros. Si a las personas les están, a lo mejor, están interesadas sobre aprender, sobre pintura, eh, cuadros, no sé, pues, voy a hablar de eso. Los que estén interesados en fotografía, pues, crearé un perfil para atraer ese tipo de, de, de gente. Eh, las cuentas que se han vuelto en Instagram, que se han vuelto más exitosas, pues, son aquellas que de alguna manera se enfocan en uno o dos nichos para poder, eh, atraer gente con sus, con los temas que van posteando. Obviamente que están relacionados a lo que están, a la, a la publicación que tienen, ¿no? Y, y si quieres destacar más en esto, pues, definitivamente tienes que, tienes que tener un, un nicho al respecto, ¿no? Por ejemplo, mencionando un caso, si, si tú vas a hablar de, de retratos, pues, pues, vas a, vas a poner tu feed, va, tu feed va a estar enfocado a lo que son retratos. Eh, si vas a hablar de viajes, por ejemplo, pues, de alguna manera, eh, vas a poner fotografías de tus viajes. O, en dado momento, si vas a hablar de comida o cafés o cualquier cosa, pues, tu feed se va a convertir en eso, ¿no? Y con eso estarías segmentando a qué nicho de negocio quieres llegar. Todo esto, finalmente, lo que estamos buscando, pues, es una interacción, traer likes, traer la atención de nuestros clientes que se interesen por el producto que tenemos, ¿sí? Y es que no solo es batir el algoritmo que tiene Instagram, ¿sí? Hay que conseguir esta interacción que lo, que normalmente la, la gente o los seguidores, eh, pues, están viendo en Instagram, están siguiendo, están dando, dando, pasando, pasando a través del celular. Y, que nosotros, la función es captar la atención de esa gente al pasar, ¿no? Eh, con esta interacción, pues, vamos a crear una, una audiencia. Si, de alguna forma, ustedes están descuidando la cuenta de Instagram y nada más le dan peso a, a Facebook o a Twitter, ¿sí? O a otras redes como TikTok, ¿sí? La verdad que esto es, eso, esto es una combinación, ¿sí? Y no, no solo es Instagram. Ah, tengo Instagram y me voy a enfocar nada más a Instagram y con eso ya la, ya la hice, ¿no? Esto es crear una, una combinación de red social, ¿sí? Voy a crear una comunidad para mejorar una interacción precisamente con esa red social. Instagram, pues, es una, una plataforma extremadamente eficaz en este caso para poder promocionar productos de tu empresa. Si su marca todavía no está en Instagram, pues, la verdad, vuelvo a reiterarles, ¿qué esperan para que, para que la, para que esto sea de esta manera y sus productos estén en Instagram? Y la verdad que es muy fácil, este, eh, hacer esta, este, esta situación, esta conversión a lo que es una cuenta de Instagram empresarial. Bien, ¿cuál es el tiempo que debo dedicar a esto o cómo debo de funcionar Instagram en cuanto a mis posts? Esto es con la finalidad de ponerme en contacto, eh, lo más posible, ya sea a través de, de fotografías, de hashtag, eh, algunas combinaciones con estas etiquetas, el post, el pie, mi fotografía. O sea, vaya, con esto quiero que entregan que Instagram no es solo, no es solo una, una red donde voy a estar poniendo publicaciones y publicaciones, voy a tener una interacción más para que de alguna forma el público vea que soy activo. Sí, eh, es imposible predecir cuánto tiempo les va a llevar crear una cuenta de Instagram, eh, que genere éxito. Puede ser a lo mejor un mes. Ya ven, estas personas crearon la plataforma y en dos años ya era un éxito, ¿sí? Sí, lograron convencer, este, a otra empresa y la empresa le vio, le vio futuro y simplemente invirtió en ella. O te puede llevar a lo mejor dos años, tres años, no, no sabemos. Todo con, todo, la verdad es que todo esto va de la mano con la constancia y la calidad que estés, que estés publicando. Bueno, necesitas definitivamente involucrarte, ¿sí? Considero que se le pueden invertir dos horas a lo mejor, ya hablando de productos, ¿no? Dos horas como mínimo diarias para trabajar en Instagram y hacerlo, hacerlo un poco más activo, ¿sí? ¿Cuáles son tus factores para poder convertirte en una, en una cuenta de negocios en Instagram? En general, tus requisitos. Eh, te darás cuenta que, que para incrementar el reconocimiento de tu marca es fundamental que tu empresa de alguna manera tenga una presencia sólida en redes sociales y la audiencia, la verdad es que cada vez pasa más tiempo en lo que es Instagram. El 80% de los usuarios hoy día, eh, sigue a empresas como Instagram y vaya, eh, con esto se vuelve una plataforma clave que definitivamente, definitivamente tienes que incluir en lo que es un marketing digital, ¿sí? Eh, puedes generar, eh, algunas, algunas, este, estrategias de venta, ¿sí? Eh, hay muchas interrogantes al respecto, eh, de, de cómo debes de formar esto. Lo primero que tenemos que hacer técnicamente, pues, es crear la cuenta de Instagram. Si ya la tienes tú, pues, obviamente entras a tu perfil, tienes tu cuenta de Instagram personal, entras a tu perfil, te vas a la sección de los tres puntitos, ¿sí? Y, y posteriormente te va a desplegar, te vas a la sección de configuración y vas a buscar una opción que se llama cambiar a cuenta comercial, ¿sí? Eh, te va a dar opción de alguna forma a enlazarte a lo que son tus, tu fanpage, ¿sí? Es importante tener una fanpage, una, una, una cuenta empresarial de, de, de Instagram va ligada a una fanpage, no va ligada a una página personal como tal. ¿Sí? Si tú quieres ligar lo que publicas en Facebook, de alguna forma compartirlo en las dos redes sociales, tienen que ser fanpage y, por lo general, una cuenta, eh, empresarial, ¿sí? Para que esto tenga un buen rubro. Bueno, seleccionas ahí la página, si no tienes página, no te preocupes, no es impedimento, puedes seguir creándolo, eh, con el tiempo, pues, será interesante que crees una, una fanpage para que, para que ligues, porque hay mucha, son la misma empresa, finalmente, y están jugando mucho con el marketing, tanto WhatsApp, Instagram y Facebook, están jugando mucho con el marketing digital, eh, se está tratando de, se está tratando de hacer una, una sola, un solo ecosistema de estas tres plataformas. Entonces, hay que tener, hay que tener en cuenta esto, ¿no? Entonces, una vez que, que creas tú, 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 conviertes tu cuenta de Instagram personal a, a, a empresarial, pues, van a pasar ciertas cosas, eh, que son interesantes, ¿no? Eso nada más es darle clic ahí y ya quedó. Van a pasar ciertas cosas interesantes que, finalmente, son las métricas. Te va a permitir, eh, poder ver las métricas en tiempo real del rendimiento de las historias o publicaciones que estás publicando día a día, eh, la información de los seguidores, ¿sí? Eh, cómo interactúan con tus publicaciones, eh, tus historias, eh, los enlaces a las historias que estás agregando, eh, de tal manera que, que, pues, los seguidores, ¿sí? o tus, o tus, o tus, o tus fans, pues, puedan, finalmente, eh, seguir los productos. ¿Qué es lo que estamos buscando hacer? Que sigan los productos, ¿no? Eh, vas a poder, de alguna forma, eh, trabajar con ciertos anuncios, ¿sí? O publicaciones especiales. Todo esto es lo que, lo que, lo que diferencia entre una cuenta personal a una cuenta empresarial de, de Instagram, ¿sí? Eh, ciertos factores, por ejemplo, te puedes, son interesantes para que, si tu cuenta de, de Instagram sea, sea, sea atractiva, pues, definitivamente tienes que tener, eh, una buena fotografía, ¿sí? Si no usa, si no traes una cámara profesional, pues, que tu celular tenga una buena, una buena, este, fotografía, pues, para que lo que publiques, si publicas, no sé, una pelota o, o comida, pues, que se vea bien, que se vea, que se vea, que se vea con ganas de, de entrarle a eso que estás publicando, ¿no? ¿No? Importante, tu gramática. Yo he visto mucha gente que, que acorta texto, eh, pone ahí algunas cosas de risa, pone doble A, triple A, eh, guiones bajos, repite las K, o sea, se, se, omite algunas palabras. Es importante que si tú vas a hablar de, de lo que es tu producto como tal, ¿sí? Eh, pues, tenga buena ortografía. A menos que tu empresa sea de playeras y, y, y tenga eslogan escritos de esa manera, bueno, sería la única forma de que, de que tu ortografía quedaría de paso, ¿no? Pero es muy importante esto. También aunado, pues, debes de tener lo que es, eh, pensar en una tienda en línea. Y ya aquí estamos hablando de, de lo que es e-commerce en general, eh, teniendo una, una página de internet ya como tal, no una fanpage, una página de internet, en la cual, pues, a través de, de un hosting o de un e-commerce o, o alguna herramienta que te ayude a hacer, eh, eh, venta en línea, enlaces, enlaces a estos productos que vas a publicar, a, de tu Instagram, o de la marca que estás generando en Instagram, hacia, finalmente, que te compre la gente, ¿no? Porque con esto vas a crear marca, ¿sí? Ahora bien, uno de los tips importantes, ya sea personal o empresarial, ¿sí? Es el nombre. ¿Qué nombre le vas a poner a Instagram? Eh, tengo, tengo, tengo amigos que le, que de inicio crearon su correo y, y cuando no sabías qué correo ponerle, le ponían cualquier cosa que se les atravesaba. Y, 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 y sonaba ahí correos muy chuscos, eh, que de alguna manera lo siguen manejando y lo crean luego en Instagram, lo crean en Facebook, porque al final se les hace, al principio se les hace chusco, pero cuando empiezas a trabajar en tu marca, ahí es donde dices, espérate un momento, vamos a cambiar esta, esta temática. Entonces, lo primero que va a ver la gente es el nombre de tu usuario, ¿sí? Es el handle de la cuenta, o sea, va a ser www.instagram.com, si están usando, si están usando web, ¿sí? Diagonal, tu nombre, ¿sí? En lo que es celulares, en los celulares, finalmente, pues sale nada más el nombre, te buscan y ahí aparece. Entonces, ese nombre es el que queremos que sea tu marca, que crees, si tu nombre, eh, como algunos artistas, por ejemplo, o algunas figuras famosas, eh, pues es, es tu marca, pues simplemente que esté bien el nombre, ¿no? Como lo, como lo, como lo estás manejando, como tal, porque eso te va a dar una pauta, eso, eso te va a ayudar. Entonces, ¿cuáles son tus tips? ¿Cuál tip les puedo dar para, para tener un buen nombre? Que sea fácil, que sea simple de recordar, evita nombres larguísimos, juegos de palabras raras, eh, con números, o algún carácter especial, lo que les decía, letras dobles, eh, si tú al crear tu cuenta de Instagram, de alguna forma, pues abres tú, abres el Instagram, y buscas, y tu nombre ya está ocupado, bueno, pues interactúa usando un punto, un guión bajo, un guión medio, pues para aprovechar, que, o sea, tu marca va a ser tu marca, no lo vas a cambiar. Y ponerte a pelear con alguien que ya tiene un nombre, este, en Instagram, te va, es una bola de estambre que te va a costar un poquito de desamarañar, si no es que nunca. Entonces, lo mejor es, es mirar para adelante, ¿no? Eh, bien, también con esto, eh, eh, pues de alguna forma, eh, eh, defines, eh, finalmente, el, 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 la estrategia principal de marketing, que es llevar la marca a todos lados, que todo el mundo te recuerde, ¿no? ¿Cuál es el nicho, eh, debes de hacer esas preguntas, cuál es el nicho en el que te vas a enfocar? ¿Cuál es el propósito de la cuenta? ¿Quién es tu cliente ideal? O, si ya tienes tu cliente, finalmente, ¿cómo, cómo lo conseguiste? Recuerda cómo lo conseguiste, cómo mantenerlo, cómo seguirlo, cómo seguir llamando la atención de ese cliente, ¿sí? Ya se hace un restaurante, y de, de sushi, por ejemplo, y tienes el cliente frecuente, y a lo mejor él te hace pedidos por ahí. Ahorita que está, que está esto de la pandemia, pues mucha gente está usando plataformas digitales para lo que son pedidos en línea. Hay plataformas como Uber Eats, que te ayudan en esto, pero finalmente hay un catálogo detrás, ¿sí? Y el catálogo, pues en este caso, pues es, es Instagram. Este nombre lo puedes cambiar cuando quieras, ¿no? No, no es, no lo pusiste una vez y no lo vuelves a cambiar. Facebook es un poquito más celoso en ese sentido, tiene otra, otra, otro sistema, pero lo puedes cambiar. El máximo, más o menos, me parece que son 30 caracteres que puedes jugar con, con ese espacio, ¿sí? Otro punto importante, pues es tu foto de perfil. Ese yo creo que es, es una de las partes también muy importantes porque, pues es quién eres, ¿sí? Si es una marca, definitivamente, si, si tu Instagram es empresarial, pues fácil, usa el logotipo de la empresa y no te quibas la cabeza. Pero si es, si es tuyo y de vez en cuando lo cambias, no es como WhatsApp, ¿sí? Pensemos que esta red social funciona de otra manera. En WhatsApp puedes estar cambiando, puedes estar poniendo fotos, tú, poner ahí el estado. En Instagram tienes que, tienes que manejar otra constancia, ¿sí? Entonces, si pones tu, tu foto, si eres fotógrafo, pues por ejemplo te vas a poner una foto donde estés tomando fotos, no sé. Que se vea algo atractivo, ad hoc a lo que tú estás haciendo para que la gente de instancia entienda que ese, ese Instagram es de este tema, ¿no? ¿Sí? Y enseguida, pues está lo que es el bio, ¿sí? Por ejemplo, aquí está este ejemplo de esta chica, que es Ana Rabasa, ¿sí? Ella es una fotógrafa y tiene, pues está tomando una foto, está tomando una foto a través del espejo, lo que sea, una selfie, pero con la cámara, ¿sí? Este, de alguna manera, cuida, cuida esa parte. Entonces, de antemano, tú al entrar a un, a un Instagram como este, te darías cuenta que, que es una fotógrafa, ¿no? Y enseguida está lo que es el bio, ¿sí? El bio no es una cosa más que la descripción que está debajo de, de tu nombre, ¿sí? Que va, va, ahí vas a, vas a aclarar técnicamente quién eres, ¿sí? ¿Qué tipo de empresa eres? ¿Qué estás haciendo? Con eso es una breve introducción de lo que la gente, de alguna forma, que entre a tu perfil, va, va a ver y ahí va a decidir si te sigue o no. Puedes usar algunas, dos, tres palabras claves para que llamen la atención de tu, del público en general, ¿no? Técnicamente es qué haces en Instagram, qué vendes, qué estás compartiendo, aparte de todo lo que tienes. Esa es una parte muy importante. Y puedes agregar lo que es este, el, tu página de internet en dado momento, para que la gente de ahí le dé un clic y se vaya allá a lo que es tu página de internet, o tu fanpage, o, o tu TikTok, o la liga que tú quieras finalmente, ¿no? Hablando de, 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 de links como, como término general. El bio más o menos te permite agregar 150 caracteres, ¿sí? Es lo que te permite hacer. Otra, otro punto importante, pues, es la calidad de tus posts. Este yo creo que es, es, es la parte medular de, de lo que es Instagram. Porque finalmente vas a poner ahí lo que son fotografías, videos, ya sea una foto o varias fotos en carrusel, ¿sí? De alguna forma vas a estar mostrando, vas a estar mostrando tu feed, ¿sí? Para que la gente cuando entre a, 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 a tu, a tu Instagram, pues vea un Instagram ordenado, que llame la atención, que tenga una temática, ¿sí? Es muy importante combinarlo, ¿sí? Vaya, si tienes imágenes de calidad, de vez en cuando puedes combinarlas a lo mejor con, con algún pensamiento, algún texto, eh, Otra, otro esquema para que no nada más se vean cuadritos y cuadritos de fotos y fotos y fotos y fotos. A lo mejor manejas, como les decía el ejemplo del sushi, van a aparecer los sushi, ¿sí? Y en medio de, de, a lo mejor pones tres fotos de sushi, una foto de sushi, puedes poner una frase, ¿sí? Como, como tu, como tu post, y después otra foto de sushi. Y después abajo, otras tres fotos de sushi. O bien puedes tomarle una foto al sushi y dividirlo en nueve fotos. De modo que cuando armes el, el feed, se va a ver un, un, un esquema de cuadros, ¿sí? Y van a armar la foto. Eso lo que haces es hacerlo un poco más divertido. Para que no sea cuadrado así nada más pura foto y foto y foto. Yo, por ejemplo, en mi Instagram, yo, las, las fotos de Instagram, pues son cuadradas. Por lo general son cuadradas. Entonces tú cuando pones una foto, eh, y le da, le tienes que dar un click a la foto para abrirla y verla. Si es horizontal la foto, pues le tienes que dar un click para verla completa, ¿no? Yo lo que hago es rellenar, hago un cuadro del mismo tamaño, lo pongo en blanco, inserto mi foto y esa la publico. De modo que cuando tú ves mi, mi feed, abras, veas la foto ahí normal o le des un click a la foto, vas a ver la misma foto, ¿sí? Es una manera de, 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 de darle un, un formato especial a tu, a tu, a tu Instagram, ¿no? Aquí definitivamente lo que tienes que hacer es definir, eh, la personalidad de tu marca. Que sientan que detrás de esa cuenta de Instagram hay una persona. Si no hay un robot o una persona que nada más está poniendo, eh, cosas por poner. Que se sienta calidez, eh, que se sienta, que los seguidores de alguna forma si te comentan algo, respóndeles. Si, es muy importante que respondas, no nada más es dar el like, ¿sí? O el, o el corazoncito porque es el que se maneja en Instagram. Responde, interactúa con ellos, ¿sí? Si, si te están preguntando por algún, un producto, contéstales. Puede que otra, otra persona te vuelva a hacer la misma pregunta. Vuelve a contestar, ¿sí? Con eso vas a estar formulando una parte de, que nos olvidamos muchas veces que es el servicio, ¿sí? Nos olvidamos del servicio, eh, la atención a la gente y a veces, pues a lo mejor estamos con prisa, eh, 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 tenemos un sinfín de cosas en la cabeza y, 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 y creemos que, que nos están hartando. Y no, la verdad es que nos están siguiendo y gracias por eso, ¿no? Porque nos están, nos están siguiendo. Entonces, al ver tú a esa persona, pues también vas a ver, eh, a lo mejor vas a ver también su Instagram de esa persona. ¿Quién te está siguiendo, sí? De alguna forma, ¿quién es el que le interesó tu marca? Todo esto, todo esto te va a ayudar de alguna forma a, a crear, este, eh, pues una, una buena, una buena estrategia de lo que es, de lo que es Instagram. Y aquí va la pauta de lo que es Instagram normal a Instagram empresarial y que son las analíticas, ¿sí? Es decir, eh, una cuenta de empresas, puedes de alguna forma acceder a, a las analíticas avanzadas de, 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 de Instagram como tal, que no solo te van a permitir analizar características demográficas generales de tus seguidores, te van a ayudar a determinar a quiénes les gustan tus publicaciones, eh, quiénes las comentan. Eh, no, no solo eso, sino que además te van a mostrar un mejor contenido o una mejor toma de decisiones vaya para, para que tú generes mejores publicaciones o te acerques mejor a, 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 a tu, a tu usuario, ¿sí? Sí, independientemente de, 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 de la empresa que seas, las analíticas que trae Instagram te van a permitir, eh, de alguna forma comprender a la audiencia, ¿sí? Para crear un contenido mucho más eficaz y lo que buscamos es generar más tráfico y ventas, ¿sí? Estas, estas analíticas, pues, están muy, son muy sencillas, ¿sí? Son muy sencillas. Cuando tú le haces los tres puntitos del Instagram, te van a salir, a, a un ladito, perdón, de los tres puntitos están las estadísticas. Ahí le das un clic y te van a salir las estadísticas que se están generando en base a tus seguidores, eh, las edades, los horarios, los días de la semana. Vaya, es un sinfín de, de, de datos muy interesantes que te van a ayudar a ser fuertes, ¿sí? Una vez que reconoces el estilo de vida, eh, la edad de tu público, eh, pues vas a poder interactuar más rápido con ellos. Vas a poder planificar a lo mejor tus estrategias y tus contenidos de otra manera, ¿sí? Estas estadísticas lo que hacen es que, eh, te ayudan a que sea más fácil y no estés publicado por publicado. O sea, a lo mejor si publicas en, en la noche y nadie te busca, pues, no, no hay éxito, ¿sí? Entonces, estas, estas estadísticas de alguna forma, estas analíticas te ayudan a decir, bueno, mis seguidores, los míos, son en estos días. Tengo de estos siete días de la semana, tengo estas publicaciones y tengo en estos horarios. Y estos son el rango de edades que me estás siguiendo. Entonces, hay que ver qué producto de los que tengo, a lo mejor tienes productos para todos, ¿sí? Pero hay que ver qué tipo de, de, de productos enfocas en ese mercado que te estás siguiendo, ¿sí? Y ahí, ahí les muestro, este, ahí viene la, la parte de las estadísticas, son unas pequeñas barritas. Que te dice, eh, cuando le das, cuando le das clic, te va a decir todas las impresiones que tuviste o los likes. Y te va a dar la barra de los días de la semana, eh, para de alguna forma, eh, pues, que te dé una, una, una muestra, ¿sí? Y que es en otra cosa, pues, las impresiones. No es otra cosa que la calidad de, la cantidad de veces que la gente te, te visitó, eh, tu alcance. ¿Sí? Va a ser la cantidad de, de las cuentas únicas que, que visualizaron tus publicaciones. Eh, la interacción, eh, de alguna forma, eh, va a ser la cantidad total de los me gusta, ¿sí? Comentarios, clics, todo lo que vaya en, en las publicaciones. Definitivamente la interacción es lo más importante de los tres, ¿no? Eh, no es tan importante cuánta gente vio, eh, tus, tus publicaciones, sino las interacciones que tuvieron contigo, ¿sí? Porque finalmente trataste con, con el usuario. Con eso, de alguna forma, eh, vas a poder, eh, tener un filtro, ¿sí? Eh, de cuál va a ser el mejor alcance, vaya. Y hago mucho énfasis en esto, ¿por qué? Porque es muy importante. Entonces, si te vas a convertir a cuenta empresarial y no usas esto, mejor, eh, va a sonar feo porque regresate a normal, a la personal, ¿sí? Esto es para que le saques provecho. Instagram te lo da, te dicen, mira, aquí está, puedes hacer esto con esto, aprovechalo, eh, no estás, no tienes a lo mejor, a lo mejor una empresa de estadística te cuesta muy caro, ¿sí? Varios de ustedes alguna vez, eh, han hecho estadísticas o han contratado una empresa que hace estadísticas y las empresas que hacen estadísticas cobran oro molido y lo que sigue, ¿no? Entonces, no quiero decir con esto, te vayan a dar una maestría o un doctorado de estadística, ¿no? Pero te da una pauta interesante, ¿no? Entonces, estos insights, en general, ¿sí? Lo que te ofrecen no solo es esta información, sino que te ayudan a acelerar las publicaciones, como les digo, en qué fechas vas a estar promocionando, publicando, etcétera, ¿sí? Bien, ahora, tus métricas. Tenemos que tener en cuenta lo que son las métricas. Entonces, Instagram proporciona una amplia gama de métricas y conocimientos para que puedas medir este rendimiento, ¿sí? Y puedas comprender a la audiencia y mejorar estos resultados. Porque nada más es ver barritas por barritas y decir, ah, mira, tengo alto esto, sino entenderlas como tal, que son lo que mencionaba hace rato, lo que son las insights. Hay otras herramientas que tiene Instagram ahí, pero en general, en general, la mayoría de sus métricas disponibles se pueden considerar como métricas de un buen nivel, ¿sí? Que te forman, como les digo, una base de datos. Por ejemplo, la cantidad de seguidores, la cantidad de comentarios, ¿sí? Si revisas tus métricas a un nivel mayor, pues ya puedes ver, por ejemplo, tu tasa de crecimiento, la participación de los seguidores, etcétera, ¿no? Estas son una idea general de lo que son las métricas insights en Instagram que definen lo que es tu perfil. Están definidas en esos cuatro esquemas que son, pues, tus números de seguidores, los impresiones, los alcances, las visitas de perfil. Si tienes un website, los clics que le dieron al website, los clics que le dieron al teléfono, ¿sí? Los posts, algunas menciones, algunos hashtags que tengas. Obviamente te dan una pauta de los géneros, la audiencia, vaya, tipo de género, las edades, lo que les decía de las horas, los días. Los posts, por ejemplo, pues las impresiones, los likes, todo lo que lleva a las interacciones que tuviste, los comentarios que pasaron en esos posts. Las historias, ¿sí? Así como Facebook y WhatsApp lo tienen, pues Instagram también tiene la parte de historias que de alguna forma te ayuda a crear o darle un poco de vida diferente a lo que es el Instagram. Y por último, pues, está lo que son los seguidores en vivo o las vistas en vivo. Instagram te ofrece algunas opciones también que te permiten hacer esto. Vaya, toda esta audiencia, ¿sí? Finalmente, pues, te va a dar una pauta general de tus seguidores, de todo lo que hacen ellos y, pues, finalmente te va a dar una buena perspectiva de lo que estás haciendo en Instagram como tal, ¿sí? Bien, ahora, hay herramientas, ¿sí? Que hacen, que hacen, les digo, pues, estas son las herramientas generales de Instagram, lo que es el Insight. Pero hay otras herramientas que son gratuitas como K-Hall, Social Barkers, Square Lobbying, vaya, Union Metrics, un sinfín de herramientas que de alguna forma te ofrecen este tipo de servicios o bien las hay de pago, ¿sí? Como están Icon Square, Buffer Analyst, InfluencerDB. Vaya, estas herramientas te cobran alrededor de entre 9 y 35 dólares mensual porque te ayuden a hacer una estadística, este, pues, más detallada, ¿no? Finalmente, lo que buscamos, pues, es promocionar un producto y aquí está una parte importante que son las promociones o publicidad pagada. Dejamos lo que son las estadísticas y nos vamos a lo que es el marketing. Ya una vez, quiero empezar a trabajar con mis publicaciones. Y, en este caso, hablamos de lo que son las promociones o publicidad pagada. Si estás ejecutando anuncios de Instagram, pues, técnicamente, en todas estas estadísticas también vas a ver todo un reflejo de estos datos, ¿no? Instagram en sí utiliza el sistema de publicidad que maneja Facebook y puedes ver, pues, estos rendimientos, puedes ver cuántos likes. Hay una herramienta muy interesante en Facebook que te permite interactuar con Facebook e Instagram a la vez. Puedes publicar, puedes programar tus publicaciones en tu fanpage, ¿sí? Esto viene en Instagram. Ustedes entran ahí a la parte de su fanpage y se van a la parte de herramientas. Ahí viene una opción que dice más o dice más herramientas. Entonces, le dan un clic y les va a ir a una ventana y viene un botón que dice probar. Y es una sección especial que Facebook trae. Public, lo que haces es programar tus publicaciones de Facebook, pero trae otro iconito. Cuando tú ligas, que les mencionaba hace rato, cuando tú ligas tu cuenta empresarial a tu fanpage, te va a permitir desde Facebook publicar en Instagram. Y eso, pues, te ahorra mucho trabajo, ¿sí? Hay gente que publica en Instagram desde la computadora. También puedes hacerlo, ¿sí? En cierta forma, a veces es un poquito más fácil. O, pues, ya si traes todos tus productos, toda tu información en el celular, pues lo harás del celular. Pero, finalmente, todo este tipo de herramientas te ayuda a hacer una estrategia mayor de lo que es este marketing en sí, ¿no? Los hábitos en estas publicaciones. Como les decía, al igual que Facebook, desde la introducción del feed o algorítmico, probablemente no hay un mejor momento para publicar en Instagram, ¿sí? Que, según lo que te han dicho tus estadísticas, las horas que te han marcado, serían tu tiempo ideal para publicar. Pero también tú ya tienes tus hábitos, ¿sí? Ya tienes tus hábitos en tus publicaciones. A lo mejor tú dices, sabes que yo todos los días a las 8 de la mañana pongo buenos días, pongo un café, no sé, y de alguna forma estoy generando una publicación constante. Y está bien eso, ¿sí? Porque, finalmente, pues no hay una base perfecta para esto. Eso lo haces tú conforme tus hábitos, los datos estadísticos que te van arrojando. De alguna forma, tú vas creando estos hábitos en estas publicaciones. Pueden ser una vez al día, cada tercer día. Puedes publicar 10 veces al día. No hay un límite aquí. Aquí realmente es que llegues y que hagas eco al público en general, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de las estadísticas y lo que les decía de lo pagado. Ahí los seguidores, por ejemplo, los más activos son el domingo a las 9 de la mañana, ¿no? ¿Sí? Entre las 9 de la mañana, digo, 9 de la noche, perdón, y 6 de la mañana es el punto más fuerte de seguidores, ¿sí? De entre ese día de la semana, ¿sí? Tengo otros días que son entre semana, que es de 12 a 3 de la tarde más o menos. También tengo un rango interesante. Pero de lo que es de las 12, de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde, en general, no tengo una buena audiencia, ¿sí? Entonces, en esas cosas nos tenemos que fijar. Bueno, la programación, la programación de contenido y con qué frecuencia, lo que les decía ahorita, de tus publicaciones. Ya sabes, vaya, qué tipo de contenido, en cierta forma, compartir, porque ya hablamos de lo que son los nichos, ¿sí? Pero ahora es determinar, aunque las estadísticas o el insight te dice cuándo publicarlo, finalmente tienes que crearte tú un calendario. Un calendario que identifiques exactamente, pues, en qué momento tu audiencia va a interactuar mejor con esta plataforma. Esto, pues, va a resultar extremadamente útil para determinar cuándo es el mejor momento de compartir esos posts, ¿sí? Ya tendrás más posibilidades de analizar esto conforme tus usuarios vayan interactuando con tus publicaciones. Entonces, tú crea un calendario, crea un calendario, ¿sí? Puede ser en Excel, puede ser en alguna herramienta especial, ¿sí? De modo que tú ya sepas cuáles son los días, según los hábitos que te creaste, según las estadísticas, cuáles son los días que debes de hacer estas publicaciones. Es muy redundante esto que les estoy comentando, pero curiosamente es la pauta de todo esto, pues, para poder crear, finalmente, una buena estrategia de marketing en Instagram. Porque no solo es conseguir likes, likes o corazoncitos, es crear, finalmente, una marca coherente, ¿sí? Y el ofrecer una marca coherente, pues, que finalmente la audiencia se enamore de ello, ¿sí? Independientemente del canal o la estrategia que traigas, porque a lo mejor tu fuerte está en Facebook o en tu página de Internet, si utilizas este tipo de herramientas, tienes que proporcionar sistemáticamente contenidos coherentes y adecuados, ¿sí? En base a lo que es tu empresa. Por ejemplo, en Facebook ha habido ocasiones que haces publicaciones serias, pero de vez en cuando es bueno romper ese esquema, en Instagram igual, ¿sí? Para que la gente no siempre, y comento como lo que te decía cuando estaba platicando algo del feed, que pongas fotos y pongas una frase, de pronto pon algo, un chiste, algo, de modo que crees un lado humano con los clientes y te identifiquen, ¿sí? Y sigas con tu marca, sigas con tu marca. Esto implica, pues, que debes de hacer no solo imágenes, sino también videos, ¿no? Un ejemplo de ellos que les voy a dar es Lush Cosmetics, ¿sí? Esta empresa, ahí está un ejemplo de lo que les platicaba hace rato, esta empresa comparte imágenes de sus productos de belleza. Ellos venden productos de belleza. En esta pantalla que les estoy mostrando, en ninguna foto, ¿sí? En ninguna foto hay un pincel, un maquillaje, una brocha, no sé. No hay nada. Y es una muy exitosa compañía de cosméticos, ¿sí? Que usa Instagram. Y de alguna forma, pues, llama la atención de otra manera de sus productos. Sí, sí hay, si le das un vistazo bien a su feed, sí vienen algunas cosas de sus productos. Pero quise poner este ejemplo al azar, que técnicamente ponen algunas frases, obviamente, pero no están poniendo el producto como tal, ¿sí? Entonces, ellos encontraron una forma de hacerse atractivos, de interactuar con el cliente, ¿sí? Por ejemplo, ahí ponen una frase que dice, mi casa es tu casa, ¿no? ¿Sí? Y ponen unas casitas, así como unas de Lego, no sé, las figuritas, y lo ponen de varios colores, ¿sí? Y finalmente, están invitando a la gente a que venga con ellos, están generando un detalle agradable, ¿sí? Para que la gente, pues, lo vea como más personal. Les digo, no solo la brocha, o que viniera el cosmético, y cosmético, y cosmético, y cosmético. Pues sí, finalmente, la gente que quiera comprarles, pues va a buscar y va a decir cosmético, cosmético. Pero en este caso, lo hicieron más divertido, lo hicieron, rompieron un poquito el esquema, ¿no? Entonces, tú tienes que evaluar qué es lo que hace tu marca para que de alguna forma, pues, determines esta singularidad de tus productos y el contenido que vas a compartir en Instagram, ¿sí? Una frecuencia en la publicación como tal, pues, puedes usar herramientas como Visual Marketing Index, ¿sí? Que de alguna forma te da un mapa, ¿sí? De qué es, este, de cuáles son las mejores métricas o los mejores días para chequear lo que es tus publicaciones, ¿sí? Me voy a ir un poquito adelante, me voy a ir a lo que es la sección de las historias en Instagram, ¿sí? Las historias de Instagram, al igual que Facebook, ¿sí? Pues, es una novedad, ¿sí? Donde puedes compartir N cantidad de imágenes, ¿sí? En la actualidad es cada vez más importante tener la presencia sólida en las historias, tanto en WhatsApp, en Instagram, ¿sí? Creo que son muy parecidas sus casos de esas dos redes, aunque Facebook también lo tiene. En este caso de Instagram lo utiliza mucho, ¿no? Y es una buena forma de interactuar con tu audiencia. Entonces, ¿qué vas a poner en las historias? Pues, puedes poner productos, ¿sí? Puedes poner productos, puedes poner tu catálogo, ¿sí? De alguna forma para que la gente te busque y pregunte por lo que estás publicando, ¿sí? Y generes, finalmente, es generando un contenido. Está tu feed, ¿sí? Está la foto principal, pero en las historias, que ya sabemos que duran un lapso de tiempo, en las historias, pues, finalmente, estás agregando un sinfín de publicaciones adicionales, que pueden ser, pues, una marca en general, ¿no? Por ejemplo, Toyota te pone, las de autos, en este caso Toyota, te pone ahí la camioneta y pone algunos videos y le das a avanzar a las historias y te invita a que lo manejes, a que compres un vehículo, etcétera, etcétera. Vaya, al incluir estas historias en tu estrategia, vas a poder ofrecer una experiencia más auténtica, mostrar tu personalidad o la personalidad de la empresa y es una buena opción para compartir contenidos a modo de entretenimiento, interactuar más con tus seguidores y conocerlos, porque te van a responder. Ahí, en este ejemplo, viene el que puede enviar un mensaje y le puedes enviar un mensaje a esta fotógrafa. ¿Sabes qué? Me gustó mucho tu fotografía, no sé, etcétera. Y puedes, pueden generar una buena interacción y puedes generar un sinfín de historias en Instagram. Estas historias, finalmente, pues, si no lo has hecho, yo te recomiendo que lo hagas. Puedes crear encuestas, puedes crear encuestas, puedes crear cosas muy divertidas, puedes crear algunos. Ahí hay unos filtros, ¿sí? Es cuestión de que se echen un clavado a Instagram. Hay algunos filtros donde te permite, de alguna forma, ponerle algunos stickers o hacer encuestas para empezar a jugar con esto. Y esto, o sea, por ejemplo, si volviendo al caso del sushi, se ve que quiero comprar un sushi. Saliendo de aquí voy a comprar un. Si pones dos sushis, no sé, está el maritierra y está el culichi. ¿Cuál te gusta más? Y pones la encuesta y eso lo pones en tu historia. Entonces, la gente va a interactuar, ¿sí? Y vas a tener otra estadística más, ¿sí? Y sobre todo divertida para que la gente finalmente se sienta integrada. Y lo que queremos, que finalmente te pidan, ¿sí? Que te compren, ¿sí? Todo esto, pues, también puedes agregar videos. Puedes agregar videos. Oye, hay un sinfín de fórmulas que puedes trabajar ahí en lo que son las historias de Instagram. Bien, este tipo de historias de Instagram, pues, más o menos, son 500 millones de cuentas utilizadas en Instagram, en lo que son las stories, ¿sí? Todos los días, estos todos los días. No solo eso, sino que un tercio de estas historias, pues, son vistas por, son, por los usuarios, son de empresas, ¿sí? Así que, apuéstale a este contenido vertical de alguna manera, adapta tus publicaciones a este tipo de medidas de las historias para que empieces a interactuar con los, con los clientes. y finalmente, pues, aquí estaba el ejemplo que mencionaba de Toyota, pues, esta estrategia, por ejemplo, ahí tiene un sinfín de historias esta empresa, ¿sí? y le dabas a avanzar, le dabas a avanzar y veías ahí que te ponía desde una foto, te ponía un sígueme, te ponía esas flechitas. Tú tomas el control de esto, ¿no? Tomas el control de alguna manera, cómo quieres que tus empleados o tus clientes trabajen con esto, se genera una audiencia de esto, porque finalmente tus empleados, ¿sí? Los empleados, si ellos también lo ponen en sus historias, van a poder ofrecer un contenido de distinta perspectiva, ¿sí? Pero hablando de la misma marca. Si tienes una cadena de vendedores y todos tienen Instagram, ¿sí? o sus distintas redes sociales para crear un marketing digital, pues ellos de alguna manera van a estar interactuando, van a estar publicando, porque pues les interesa vender. Finalmente, si hay ganado una comisión, gana la empresa, etcétera, ¿no? Finalmente, todo esto es una técnica, la verdad, muy buena para que los usuarios interactúen contigo, ¿sí? Independientemente, vuelvo a lo mismo, de la estrategia de marketing que elijas. Utiliza, utiliza estas historias, te vas a divertir, y la gente finalmente va a conocer tu empresa de otro, en otro punto de vista, ¿sí? Porque aquí no, aquí vas a salir del modo serio, acartonado, o del logotipo, vas a salir de... Bien, hace rato comentaba que podías publicar, ¿con qué frecuencia, que podías publicar todo el día o cada día, ¿con qué frecuencia ahora, vámonos, debes de hacer esas publicaciones de las historias? Una participación activa en las historias es un recurso extremadamente útil, no tengas miedo de hacerlo, ¿sí? No tengas miedo de compartir esto con mucha frecuencia, no tengas miedo si nadie le da un like, si nadie le dio un comentario, vaya, asegúrate de que las historias sean divertidas, como les dije, y atractivas. Y, pues, no siempre, no siempre va a ser una, una imagen impecable, ¿no? O de primer mundo. A veces la, la imagen que menos pensamos es la que más vende o la que nos puede ayudar a que en una estrategia de, en lo que son las historias de Instagram tenga más éxito, ¿no? Por eso, como el gato, ¿se acuerdan del gato del plato? O sea, ese gato y el plato, pues, ¿acaso ser un gato y el plato y se volvió un meme y muchas empresas lo usaron como estrategia de marketing y era algo divertido, o sea, rompías con el hielo, ¿no? Entonces, es cuestión de que, de que tú seas el que defina esta, esta, estos hábitos, estas frecuencias de publicaciones, no te detengas, simplemente no te detengas. Ahora bien, lo que les comentaba hace, hace un momento, pues, el impacto de las, en Instagram de las marcas, pues, es un 83% que los usuarios en Instagram afirman de alguna manera descubrir nuevos productos este, y servicios en esta plataforma. Esto significa que muchos usuarios están utilizando Instagram como un canal de, para, para un canal de inspiración, vaya, ¿sí? Todos estos estudios, ¿sí? De alguna forma revelan que estar en Instagram, pues, te puede, puede catapultar tu marca, hacer una, una impresión positiva, ¿sí? para generar compradores potenciales. Finalmente, todo esto que, que les hemos dado de las estadísticas, de las historias, vamos a lograr que los usuarios nos estén siguiendo, ¿sí? A lo mejor nuestra marca ya está posicionada, pero, de alguna forma, estar mencionándolo y mencionándolo de otra perspectiva, muy diferente a lo que hace Facebook, muy diferente a lo que hace WhatsApp o WhatsApp empresarial, vaya, la herramienta que utilices tú. Tienes que, tienes que aprovechar esta gran oportunidad para aumentar estas ventas e Instagram, la verdad que yo les recomiendo, es una buena herramienta para lo que es el marketing de productos, porque puedes jugar con muchas cosas, ¿sí? Muchas cosas que no hace Facebook o tiene otra perspectiva o, o WhatsApp que ya técnicamente también ya está en el ruedo de esto, ¿no? Si tú tienes un perfil de empresarial de Instagram, pues, como comentaba, pues, vas a tener ya acceso a estas estadísticas, si ya lo tenías, ¿sí? Y, pues, todo esto te va a ayudar a generar un mejor contenido de lo que tienes, ¿no? Vamos a pasar rápido a lo que es el Instagram Live o lo que son las publicaciones en vivo. La voy a mencionar técnicamente como breviario. Instagram Live es una extensión de las historias en Instagram que de alguna que de alguna forma te permite publicar contenido, vaya, en cierta manera en vivo, ¿sí? O como si fuera una transmisión de televisión en lo que es el IGTV, ¿sí? Entonces, si tú tienes una pasarela, vamos a suponer que tienes una empresa de ropa, ¿sí? Tienes una pasarela y ahorita, pues, aprovechando que estamos todos guardados y de alguna forma tu audiencia va a estar más conectada a lo que es tu celular, pues, puedes usar este tipo de plataforma. Entonces, creas tu pasarela en vivo, están las modelos pasando con los distintos atuendos y lo transmites desde este tipo de esquemas que es Instagram Live o IGTV. La verdad es que esta, esta, esta aplicación es, es perfecta para compartir algunos aspectos exclusivos también de la marca, sobre todo cuando estás trabajando en vivo. Si, si vas a hacer, no sé, alguna, ahorita no hay expos, ¿sí? No hay expos, pero a lo mejor tienes tu restaurante y vas a pasar y creaste varios platillos, puedes pasar, puedes crear una, una, un visor en vivo de los platillos que tienen invitando a la gente que vaya a consumirte ahorita mismo porque están recién preparados, ¿no? Es sencillo que es, lo que es Instagram Live. Ahora, ya publicas en Instagram, ya tienes tus estadísticas, ya tienes etcétera, etcétera, y por más hashtag que usas, ¿sí? No llamas la atención. Y es que para usar los hashtags, pues hay que saberlos usar correctamente en las fotos. Y esto es un punto crucial para lograr una audiencia. Hasta aquí podrías decir, pues hay mucha lógica, ya puse mi foto, ¿sí? Ya puse bien mi, ya está todo armado bien mi feed, puse algunas historias, ¿sí? Puse un buen post, puse una buena descripción, pero qué, sí, qué hashtag debo de poner para que sean los adecuados para llegar al público, ¿sí? Y no se trata de usar cualquier hashtag, ¿sí? Hay mucha gente que combina hashtag entre, puedes poner hashtag en inglés y hashtag en español. Enfócate al mercado que vas, a lo que vas. Si tu mercado es el gringo, bueno, pues adelante, apuéstale al gringo, ¿no? Toca la puerta de allá arriba, te van a ver, le vas a llamar la atención, pero si tu hashtag es ese, estás tratando, vaya, tu producto estás tratando de vender aquí, pues utiliza lo que tenemos. Si tú le das en la barra de Instagram, le das el gato y le pones una palabra, te va a generar, te va a enseñar más o menos cuántos, cuántos seguidores o cuando estás publicando el post y pones el gato, perdón, este, y la palabra, te va a generar más o menos cuántos likes tiene ese, ese, ese hashtag. Los hashtags ahorita más populares a la fecha siguen siendo lo que es y están, muchos están en inglés, está la palabra love, happy, amigos, beautiful, in good, puro sinaloa obviamente también, sí, o sea, son, son hashtags muy populares que debes de aprovechar. Yo la verdad sí recomiendo que utilicemos en español, te digo, si tu mercado es aquí, pues utiliza aquí, ¿no? ¿Vas a conseguir like? Sí, vas a conseguir like si pones en inglés algo, está bien, pero si, si lo que tratas es buscar, vender aquí, pues vamos a, vamos a vender aquí, vamos a crear el hashtag, ¿cuál sería el hashtag perfecto para la empresa? Al diseñar esto, un hashtag en Instagram, debes de elegir una palabra, una palabra creativa, vaya, ten en cuenta que en cuanto más simple, mucho mejor. Lo más importante de esto es que tiene que verse, consiste, vaya, en aprovechar entre lo que estás publicando, tu post, y lo que es lo que quieres llamar la atención, es una serie de combinación, de ahí creas un hashtag perfecto, o sea, la misma foto que estás publicando, si publicas un río, por ejemplo, si publicaste un río, pues vas a poner hashtag río, hashtag naturaleza, no sé, vas a relacionar conforme a lo que publicaste, ahora, si ese río es un río específico, por ejemplo, es el río Tamazula, vamos a poner, pues obviamente vas a poner hashtag río Tamazula pegado, vas a poner a lo mejor hashtag Tamazula, hashtag río, vas a hacer esa combinación de palabras, ¿sí? Entonces ahora imagínate, esto llévalo a un producto, ¿sí? Si manejas una playera, una planta, una herramienta, un servicio, pues obviamente vas a tener que analizar lo que vende, según lo que vende tu empresa, lo vas a idealizar a lo que es un hashtag en redes sociales para que de alguna forma, pues llamen la atención. Ahora, no pongas, no hagas el error que muchas empresas lo hacen, lo vi hace poco con la empresa de un amigo, no voy a decir marcas para no regañar gente, uso como 40 hashtags, ¿sí? Inmediatamente después de cierto número de hashtag, ya lo que pongas te lo pone en negrita, ya no te lo aplica incluso como hashtag, ya sale desapercibido de lo que son las redes sociales. ¿Por qué? Porque, pues te da un cierto número, Instagram es que te permite hasta 30 hashtags, no te compliques la vida, pon, ¿cuántos hashtags puedes usar? Pon unos 6, 8, o 10 hashtags en cada publicación, ¿sí? No se trata de poner hashtag a lo logo como mi amigo lo hizo, simplemente pon el hashtag que va a llamar la atención de lo que estás, de lo que estás haciendo. Ahora, ¿dónde vas a colocar esas etiquetas dentro de la publicación? Hay muchas opiniones, unas te dicen que arriba, otros debajo, otros debajo de la foto. Yo, por ejemplo, cuando llego a poner algo en Instagram, me gusta fotografía, me gusta la fotografía, no lo uso como venta de productos, yo lo uso como hobby personal, pongo mis fotos, fotos que yo he hecho, pongo una pequeña descripción de qué se trata o un pensamiento, ¿sí? Y empiezo a poner punto, enter, punto, enter, punto, enter, y hago una serie, un espacio bastante grande, una línea bastante grande, y al final pongo mis hashtags. En cierta manera, los estoy ocultando a la vista inicial del público, cuando abren el feed, solo ven la frase y ya ahí no ven los hashtags, porque no quiero que aparezca todo junto, pero es a criterio, ¿sí? Es a criterio. Finalmente es que pongas el hashtag ideal, ¿sí? Para que no se pierda este, no te pierdas ahí qué pongo, qué no pongo. Mucha gente dice, bueno, ¿cuál es el hashtag que usan las fotos? Ya les dije, usen en base a lo que es la fotografía, ¿sí? Para que no nos revolvamos en esto. Usen un hashtag local, investiga, sí, investiga. La mejor forma es investigar. Tú fíjate en otras fotos, fíjate en otros Instagram, fíjate en otros productos y ve qué hashtag están manejando. No se trata de copiar, ¿sí? Aquí no les estoy dando la idea de copiar, simplemente es tener una idea, ¿sí? Una idea para decir, bueno, ¿cómo voy a generar mi plan de ataque? ¿Cuál va? ¿Qué es lo que voy a, qué es lo que voy a trabajar con esto? Y tienes una perspectiva más amplia, ¿sí? Para, para que de alguna forma, este, pues, no cometas algún error o no estés haciendo un mal uso de lo que la herramienta te da, ¿sí? Yo les digo, todo esto, yo lo agrego en el hashtag, pues, en lo que es el pie de foto, ¿sí? En el pie de foto es donde agrego toda esta información, viene tu foto, viene tu post, o lo que puede hacer la pie de foto, es muy importante la información que pongas ahí, ¿sí? no nada más pongas la fotografía del producto, no cometas ese error nada más poner la fotografía del producto o el producto, incluso si pones un post donde es una frase, ¿sí? Agrégale un pie de foto, agrégale un texto, ¿sí? De alguna forma estás, estás haciéndolo más interesante, más, más rico en, en que sea atractivo para la gente y no nada más vea la pura foto como tal, simple, invita a la gente a que venga contigo, ¿sí? Puedes agregar emojis, ¿sí? Para hacerlo más atractivo, más divertido, ya saben como Facebook o WhatsApp son maestros en eso, Instagram también puedes hacerlo, ¿no? Finalmente, esto es a la imaginación tuya y si es empresarial puedes no, no, no salirnos de, de alguna forma de, de este, de la, de la seriedad también de la empresa como tal, ¿no? Para que no vaya, no vaya a incurrirse en algo inapropiado. Ahora, las publicaciones y de compras, enlaces, historias en Instagram, vaya, puede ser que, que, que hasta ahora, pues, hayamos dependido de, del enlace, lo que les decía en la biografía del triple W, lo llevo a, a mi fanpage o a una página de internet, ¿sí? Pero, de alguna forma para los usuarios de, de Instagram, ¿sí? Que de alguna forma pudieran pasar de explorar a comprar, Instagram integró, eh, de alguna forma un enlace de compras en su aplicación, ¿sí? Y esto es una buena noticia para, para las marcas, para las empresas, porque finalmente puedes integrar ese producto y ponerle una, una liga, vaya, de alguna forma, eh, que conecte a otro contenido que finalmente muestre otra perspectiva del producto. todo esto, pues la, las publicaciones de, de, de compras que están en Instagram, pues son una alternativa buena para las empresas y hablando de comercio electrónico, porque lo que hace es que no solo convierte la plataforma en un, en una galería, vaya, ¿sí? Sino la hace más atractiva en cuanto a, a volverse, eh, como tal e-commerce. Obviamente para eso, pues, detrás tienes que tener una plataforma de e-commerce, ¿sí? Que te ayude a cerrar la venta, ¿sí? Digamos que este es tu vendedor, ¿sí? Y ya lo que es una plataforma de e-commerce sería, sería lo que es en sí el, el, el firma aquí o pasa la tarjeta, ¿no? Miguel, ¿qué te interesa? Tenemos aquí una duda de Héctor. Adelante. Miguel, una duda. En la sección de estadísticas solamente aparecen las de los últimos siete días. ¿Cómo podemos ver la de nuestros seguidores? Porcentaje, hombre, mujer, etcétera. Bien, ahí lo que les decía anteriormente, ¿sí? En los insight, ¿sí? Viene, viene esa, 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 esa parte donde puedes ver el género, ¿sí? Puedes ver el género. Viene, viene dividido en cuatro o cinco secciones. Una, pues obviamente es tu perfil, otra es el género, puedes ver el género y ahí te va a decir, si, si, si se fijaron ahí en una de las estadísticas que puse, venía las edades, ¿sí? Venían las edades, pues también así viene la parte del género, ¿sí? Entonces, eso me va a ayudar a saber, bueno, si yo voy a vender, una amiga, por ejemplo, estaba vendiendo, estaba publicando artículos, prendas, ropa de mujer, ¿sí? zapatos y cosas así. Y ella usaba Facebook y ponía las fotos de los modelos, unas fotos bien frescas, ¿sí? Eran modelos bien, no era foto, no era ropa provocativa, era ropa casual, muy bonita, pero curiosamente su audiencia, no sé en qué momento se colaron este, pues, un mercado de hombres, pero hombres con otras, con otra ideología, de que, ay, qué guapa la modelo y cosas así. Entonces, vaya, esas estadísticas, de alguna forma, en lo que se, también Facebook tiene su lado, tiene sus estadísticas, pero en el caso de Instagram, también te da una perspectiva de saber tú qué tipo de género te está visitando. Y obviamente, pues, digo, en el caso del ejemplo de la amiga, pues, sabes que casi crea otra red social porque ya te están agarrando a broma, ¿no? O ignoras, simplemente ignóralos. Pero, vaya, sí, sí te da esa parte la de las estadísticas, varias, lo que es el insight, te da varios rubros en cuanto a medir edades, género y un sinfín de fórmulas más. Y si, y si eso no te basta, ¿sí? Si eso se te hace corto o te te hace una, una métrica o una estadística muy, muy reducida, pues, como les comenté, hay varias, varias empresas que te lo dan gratis, incluso, que te ayudan a hacer una estadística un poco más amplia. Y se unen, obviamente, a lo que son ciertas redes sociales. Ya te firmas con tu usuario, etcétera, etcétera. Te ayudan a reforzar. Digamos que, esto es como un rompecabezas, tienes una parte del rompecabezas y si agarras otras herramientas de marketing o de estadísticas, pues, te van a ayudar a reforzar y tener un panorama más amplio de a dónde quieres llegar, ¿sí? Eso es lo que, lo que, lo que logras con las estadísticas, pero sí viene en esa parte. No sé. ¿Para aquí tenemos otra duda, Miguel? Adelante. Sí, de hecho, Héctor, da las gracias, dice que ya encontró cómo resolverla. Perfecto, Héctor, qué bueno. Luz Padilla nos comenta, cuando queremos generar una cuenta para promocionar productos, ventas, considera que pueda iniciar en perfil personal o directamente en perfil empresarial. Yo me iría ya a la empresarial, ¿sí? Cuando es, cuando ya estamos hablando, si ya estás hablando de tu marca como tal, yo me iría a la empresarial, ¿sí? Te digo porque el personal no te da todas estas métricas, ¿sí? El personal no te da todo, te deja publicar y te deja hacer todo, ¿sí? Te deja hacer todo sin ningún problema, pero, eh, la parte de volverlo empresarial nos va a dar una gama de herramientas un poco más amplia que mismo Instagram te va a decir, bueno, como te estás volviendo empresarial, pues, te dejo entrar a estas salas que antes no te dejaba entrar, ¿no? La empresa como tal Facebook, dueño de todo, ¿no? Te va a dejar entrar a otras salas y en ellas son las estadísticas. Entonces, tú al cambiarte a empresarial y publicas tus productos, vas a poder medir de mejor manera cuál es el interés de tu público, ¿sí? Que si solo lo tienes de manera personal. A lo mejor de manera personal tienes buena audiencia, ¿sí? Tienes buenos seguidores, tienes tu feed muy fresco y haces que sea atractivo, ¿sí? Pero finalmente no vas a saber estadísticamente qué es lo que está pasando detrás de esto. Aparte, que una vez que llegues a más de 10.000 seguidores, ¿sí? Vas a poder crear una tienda, un enlace de una tienda en línea, ¿sí? A comercio electrónico. Aunque seas empresarial, si no tienes más de 10.000 seguidores, no te deja, ya son los trucos del plus de Instagram, no te deja volverte automáticamente a e-commerce, ¿no? Entonces, yo recomiendo eso, que vas a manejar producto, sea empresarial. Sí, adelante. Ok, Valeria Pérez dice, ¿cuál es la mejor manera de promocionar la página? Perdón, yo aquí también me gustaría agregarle otra duda más porque creo que se conecta con esta en cuanto a lo que mencionabas de la imagen, ¿no? Para, de entrada, ¿qué es lo que le quieres mostrar? ¿Será necesario de inicio contratar a un diseñador para que te haga algo llamativo o por lo que le nazca a uno, lo que te lata de corazón? Pues mira, el diseñador lo que nos va a ayudar a que se vea más bonito, ¿no? Yo tengo diseñadores, tenemos diseñadores y la verdad es que a veces uno hace garabatos y ellos te dicen, no, espérate, tu Picasso te lo voy a cambiar y te lo voy a convertir de otra manera y nos enseñan a hacer las cosas de una forma más divertida. Pero vuelvo al caso del gato. El gato fue una foto, su gato con un plato de lechuga. ¿Cuál diseñador? ¿Cuál? Es la creatividad que tengas, ¿sí? Es la creatividad que tengas detrás de esto. Si tú dices, bueno, tengo mis productos, a lo mejor yo vendo joyería, vendo aretes, y si le tomas con el celular a tu arete, no es lo mismo que si le tomas con una cámara digital, ya con un fondo blanco que se vea más a detalle y ya a lo mejor le dices al diseñador, oye, ponle el logotipo, ponle una pleca, ponle estrellitas o ponle brillitos para que se vea magia dentro de todo esto. Todo eso es lo que un diseñador, definitivamente un diseñador pues es un mago en estas cosas, ¿sí? Y a veces les pedimos cosas imposibles y te las hacen, pero es criterio tuyo. Si ahorita dices, bueno, un diseñador a lo mejor me cuesta caro, ¿sí? Un buen diseñador y bien pagado porque a veces los menospreciamos, un diseñador bien pagado como tal, no lo puedo contratar de lleno o a lo mejor nada más los contrato para ciertas publicaciones, pues tú inventas mientras llegas a ese nivel, inventas. No descartes eso, ojo, no descartes la posibilidad de tener un área de diseño que te ayude a crear una estructura mucho mejor, pero es como tú lo quieres publicar, ¿sí? Eso sí, lo que les dije, si no tienes una cámara digital, bueno, pues que tu celular tome una buena foto. Ojo, un detalle, acuérdense que las fotos de Instagram son cuadradas, ¿sí? Son cuadradas. Si tú pones una foto vertical o horizontal, simplemente ellos van a equiparar el tamaño, se va a ver tu foto completa, ¿no? Pero en el feed se va a ver cortada. O si tú pones una persona, vamos a suponer que tomas la foto de una persona y tomas la foto con el celular de manera vertical y en el feed no alcanza a verse, pues no se le van a ver ni los pies ni la cabeza. Hasta que el usuario no le dé clic, se va a ver la foto completa, aguas con eso. Entonces, lo que les recomiendo es, si vas a usar fotos así, de una vez cuádralas. O sea, que mida lo mismo, ¿sí? En un cuadrado y así la publicas y mira, se va a ver completita en el feed. Y le puedes poner en los lados que sobran, pues no sé, una imagen, un logotipo, no sé, o dejarlo en blanco. Yo, yo lo uso, esa herramienta si lo hago, lo pongo blanco, hago un cuadrado y ahí pongo la foto. Entonces, yo la mayoría de las fotos las tomo horizontales porque son paisajes, ¿sí? O mi perro o así, le tomo la foto de manera horizontal y lo que hago es cuadrar la foto, entonces ya la pongo, la publico la foto, ¿sí? Y de alguna manera, pues se ve completa porque lo pongo cuadrado, ¿sí? Bueno, aquí tenemos otra, otra duda. Adelante. Este es de Beto. Dice Miguel, buenas tardes. Instagram, ¿lo consideras más para un segmento premium? Lo que quiero decir es, ¿Facebook es más para un segmento diferente de acuerdo al tipo de producto que manejes o no importa? No, no, gracias Beto, buenas tardes. No importa, fíjate, estos, estos se están poniendo vivos, mira, están integrando Facebook, Instagram y WhatsApp Business, ¿sí? Esos tres, o sea, no te olvides de WhatsApp Business, una cosa es WhatsApp normal y otra cosa es Business, ¿sí? Estos se están integrando lo que es Facebook, Instagram y WhatsApp Business en un mismo ecosistema. Tardo o temprano todo va a caer donde mismo, o sea, van a seguir haciendo sus funciones cada uno, pero tardo o temprano van a caer donde mismo, que es el, lo que es un marketing digital bastante fuerte. Entonces, si tú publicas en, hay gente, mira, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Tú tienes una empresa de paletas, ¿sí? Y muchas, y lo voy a esquematizar en todo un contenido completo de marketing digital. Tú tienes una empresa de paletas, ¿sí? Una fábrica de paletas. Digamos que la fábrica de paletas es tu página de internet y ahí tienes el e-commerce, ahí tienes todo, ¿sí? Y ahí es donde produces el, haces el producto y lo distribuyes al carrito al que vende los helados ahí en Catedral, otro lo pones en la lomita, otro lo pones en la altata y así sucesivamente pones tus puntos de venta. Esos puntos de venta serían tus redes sociales, ¿sí? Entonces, a Facebook, dices, ¿sabes qué? Facebook vende bien, aviéntalo a Catedral, ¿sí? TikTok ahorita está haciendo la suya, vamos a suponer, mándalo al tata porque ahorita es donde está toda la gente, digo, ya que volvamos bien como debe ser, ya que se permita y que sea prudente volver a nuestra vida normal, vas a la playa y te tomas tu paleta. Bueno, así es, así son las redes sociales, no puedes dejar esos puntos desapercibidos, imagínate que tú eres la empresa de paletas y solo pones en la lomita, ¿sí? Y curiosamente hubo un evento en el MIA, ¿sí? O en Difocur y hace un calorón y la gente sale y tiene un helado, un agua, no sé, lo ideal sería que tuvieras allá porque estuvo la finarmónica en la lomita y aparte acá en MIA tuviste una expo algo o presentaste algo, así funcionan las redes sociales. Tú debes de decir, ¿cómo llevo mi producto a todos lados? Y hay para todo público, curiosamente, entonces, Facebook tiene su público ya, ¿sí? Aunque hay de todo tipo de edades, tiene su público definido. Instagram tiene su público definido. LinkedIn, por ejemplo, aunque es una red social empresarial o de recomendación un tipo boca a boca, tiene también su público, ¿sí? TikTok, WhatsApp, cada uno de ellos y hay un montón de redes sociales que no han pegado fuerte, pero de alguna forma cada una de ellas es un nicho de negocio que si lo sabes aprovechar, las unes todas y en alguna de ellas vas a vender más que otra, pero la idea es que vas a vender en todas vas a vender. Aquí vendo y aquí vendo. Esa es una recomendación, ¿no? Miguel, ya estamos sobre el tiempo. Hay dos preguntas más. ¿Le damos oportunidad a esto? Adelante. Fíjate que la otra vez nos fuimos hasta la una y media, no sé. ¿Ah, sí? Sí. Adelante, adelante, adelante. Ya llevamos más de hora y media. Ok, Denef Núñez pregunta, ¿cómo desde Facebook invitar, yo creo que puedes invitar a que nos sigan en Instagram? Es que antes solo tenía Facebook y quisiera que los de Facebook me siguieran en Instagram. Ok, bueno, pues, de alguna forma, este, primeramente tiene que ser una fanpage, ¿no? Hablemos ya de fanpage. Si es, si es, ahora, bueno, vamos a involucrar a todos. Si es una, una página de Facebook la que sea, ya sea fanpage o página personal, no importa. Si tienes tu, tu Instagram también empresarial o, o normal, no importa. Pues simplemente tienes y compartir, ¿sí? Comparte los contenidos de un lado a otro. Y sobre todo, sobre todo hacia Facebook, ¿sí? Que Facebook te permite, te permite hacer ese tipo de cuestiones. Entonces, si tú compartes una publicación de Instagram en Facebook, ¿sí? Pues va, va a aparecer en tu, en tu feed de Facebook. Ahora, en Facebook hay algunas app, ¿sí? Que te permiten replicar el contenido de Instagram, ¿sí? En tu, en tu galería de fotos. Ya ves que puedes crear varias galerías de fotos. Bueno, pues en tu feed personal, puedes crear un área especial de Instagram. Entonces, replicas, todo lo que tienes en Instagram lo estás replicando, ¿sí? Esa es una, esa podría ser una manera. Y digo, y si no, compartir de un lado a otro. Yo creo que la, la difusión de las, de los links, es la mejor, la mejor forma de, de, es un boca a boca, vaya, cibernético o, hablando en términos de, 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 de lo que es, de lo que es digitalización, pues es un, es un boca a boca de esa manera, ¿no? Yo creo que sería, se me ocurre hacerlo así, ¿no? Ok, ok. Aquí nos pregunta el arquitecto Arturo Chuan. Hola Miguel, empiezo con una cuenta de consultoría de proyectos arquitectónicos y construcción enfocada en clientes particulares, remodelación de casas, etcétera. Mi duda es, ¿existen problemas de autoría si utilizo fotos de casas de internet o Pinterest para llenar, para rellenar mi feed mientras me voy actualizando con fotos de mis proyectos? Buenas tardes arquitecto, buena pregunta. Sí, efectivamente puede tener, a lo mejor ahorita, mientras, mientras, como la película de la casa de las luces que no lo veían del espacio, mientras no brille, nadie le va a hacer ruido ni le va a tocar la puerta, pero en cuanto alguien se dé cuenta que de alguna forma está usando fotos, ¿sí? Simplemente puede haber una sanción. Yo muchas veces volteo esta pregunta en un sentido porque a todos nos ha pasado, y no solo en fotografía, en muchas cosas. Decimos, agárralo, o sea, cópialo, o sea, aprovechalo, oye, pero la licencia cuesta tanto, no, mira, la saqué gratis, ¿sí? Todos, de alguna forma, alguna vez lo hemos hecho, ahora ponte de lado si tú fueras el creador de esa fotografía, si tú fueras el creador de ese programa, no te gustaría que te robaran. Tú dices, bueno, no lo estoy robando, ¿sí? Estoy usándolo nada más. Bueno, a lo mejor esa persona le invirtió en eso. Para eso le recomiendo, ¿sí? Hay bancos de fotos, hay bancos de fotos, hay un banco de fotos, por ejemplo, le puedo decir que es muy económico, se lo puedo recomendar para que de alguna forma, se llama FreePik, FreePik, este banco de fotos le cobra creo que como 13 dólares al mes, y puede bajar infinidad de fotografías tanto de casas, algunos diseños y a lo mejor eso lo puede utilizar para los esquemas, para lo que usted está publicando, en lo que usted toma sus fotos. Nosotros, por ejemplo, cuando hemos hecho algunos desarrollos siempre preferimos de alguna forma tomar las fotos y cuando hemos hecho algunas cuestiones de e-commerce o páginas de internet o sistemas le dices al usuario oye, tienes fotos y te dice pues tengo estas fotos y te da fotos de internet y te dice no. Entonces, tuvimos que comprar una cámara, de ahí salió el amor a la fotografía, compramos una cámara que estaba más tiempo parada que de utilidad pero le vendíamos al usuario todo el esquema y decía ¿sabes qué? Pues te voy a ayudar déjame tomarte las fotos y déjame ayudarte y tomábamos las fotos entonces ya publicabas lo real y eso eso es generar tu marca que usted por ejemplo si crea alguna casa y muestre las casas que ha hecho hasta con más orgullo lo va a presumir pero mientras puede usar banco de fotos para que no vaya a haber alguien por ahí que de pronto toque la puerta y sea algún abogado o alguna persona que quiera también hay gente muy viva que quiera aprovecharse de las cosas buenas a lo mejor habrá empresas que digan no me importa que uses mi mientras me des los créditos ¿sí? Hay gente que dice o empresas que dicen mira mientras me des los créditos no importa úsala entonces bueno pues a lo mejor le podemos dar los créditos para protegerlo ¿no? esta foto la saqué de aquí no sé son meras ideas ¿no? ese criterio ahora sí de ustedes bueno y aquí tenemos la última pregunta del día dice ¿existe alguna forma de publicar y de usar Instagram con todas las funciones en la computadora? sí, claro claro, claro tú instalas tu Instagram o sea te conectas a Instagram.com ¿sí? te firmas ¿sí? y de ahí puedes publicar ¿cómo publicas? este es tip una vez que entras a Instagram le das F12 ¿sí? le das la tecla F12 le va a aparecer una descripción de los códigos internos de esto en Chrome esto usando el navegador Chrome en los demás la verdad no lo he investigado pero en Chrome sí lo que haces es le das F12 te publica te divide la pantalla en lo que son herramientas ya de códigos y etcétera no le hagas caso si no sabes de eso no le hagas caso y enseguida aprieta la tecla F5 ¿sí? cuando hagas F5 en ese momento tu pantalla se va a convertir como en un celular aparente ¿no? vuelves a apretar a oprimir lo que es la tecla F12 para que quite los códigos y te deje ya la pantalla normal esto no va a cambiar nada de tu navegador ni te va a instalar nada ni te va a hacer algo raro lo que te va a ayudar en ese momento es que vas a poder publicar desde la computadora ¿sí? con esas dos dos funciones vas a poder publicar la computadora le das en el signo de más así como si lo hicieras desde el celular te abre te abre tu tu buscador buscas tu fotografía lo que quieras subir lo publicas le das siguiente pones tu texto pones tus hashtags lo único que no te deja en algunas ocasiones me ha pasado es que no te deja agregar la ubicación eso lo puedes corregir después en el celular y ya le das grabar y en ese momento aparece en Instagram normal como si lo hubieras hecho desde tu celular y ya vas al celular y también lo visualizas son datos curiosos pero sí sí se puede y se puede de esa manera en esa combinación bueno pues ahí resuelta la duda de Arturo Michelle Perry aquí está agradeciendo gran amigo gran amigo mi querido mi querido Perry que tenemos familiares con el mismo apellido a lo mejor somos primos por ahí a lo mejor muy bien pues este no hay ninguna duda más parece ser que son todas este ingeniero Michelle no sé si haya algo más que agregar la verdad que muy enriquecedora a esta plática creo que para todos los emprendedores que van iniciando en marketing a través de redes sociales pues es algo muy interesante y bastante que aprender de estos temas ¿verdad? pues la última recomendación que les hago es investiguen investiguen métanse este no hay no hay no hay doctor ni ingeniero en Facebook ni ingeniero en marketing ni ingeniero en este digo ahí hay algunas carreras de marketing digital pero no hay ingeniero en Instagram no hay ingeniero en etcétera o sea investiguenle sumérjanse en esto estas cosas están cambiando a lo mejor ahorita dimos este este webinario y a lo mejor en dos semanas ya le agregamos algunas cosas porque estos amigos están cambiando a cada rato cosas le mueven al algoritmo y de pronto ya algo que no hacía ya lo hace y bueno sin fin de cosas ¿no? entonces mejor recomendación es investiguenle lo que podamos ayudarles con nosotros encantados les dejo mi correo aquí para cualquier detalle y con todo gusto estamos a sus órdenes si nos lo pudieras teclear ahí en el chat Miguel ahí ya lo ahí dice que no estoy para que ahí quede para todos ya da todos ok aquí está muy bien ahí ese es mi correo te lo voy a volver a poner porque se me fue una tecla una tecla de mano schubert 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 punto com punto com así es ahí está entonces este a sus órdenes cualquier duda o cosa que les podamos ayudar encantado estamos para servirles ¿no? pues muchísimas gracias ingenier gracias a ustedes gracias a la secretaria de familia a todos ustedes ¿no? muchas gracias pues a nombre de la secretaria de economía del estado de Sinaloa les agradecemos el que hayan participado en este webinar y los invitamos a que sigan consultando la cartelera que tenemos todas las semanas estamos seguros de que algún tema será de su interés muchísimas gracias y que pasen buenas noches hasta luego hasta luego